El gobierno destinó 15 millones de dólares para el pago a los jubilados. Así lo anunció el ministro del Trabajo, Raúl Ledesma, quien además agregó que la próxima semana se definirán los valores para la reducción de sueldos de altos funcionarios. El secretario de Estado se refirió a estos temas durante la clausura de la Mesa de Diálogo del Sector Social en Guayaquil. De una manera coherente y planificada se realizará la reducción de los sueldos de altos funcionarios. Así lo indicó el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, quien agregó que la medida gubernamental se definirá en los próximos días. Esperamos la próxima semana tener definido en función de los valores que se van a realizar los descuentos, porque obviamente no se quiere cometer una injusticia, no se quiere cometer un exceso tampoco. Además, el secretario de Estado anunció que ya están listos los rubros para el pago a los jubilados. 15 millones de dólares que vamos a presentarle al presidente este viernes en gabinete para que él dé su autorización y empecemos el proceso de pago ya inmediatamente, cumpliendo con el tiempo que le ofrecimos, el plazo que le ofrecimos a presidencias. Hay jubilados de varios ministerios, siempre prohibizando los que tienen enfermedades catastróficas, las personas mayores de 70 años y por supuesto las personas con algún tipo de discapacidad. Esos van a ser los primeros. Ledesma se refirió a estos temas en la clausura de la Mesa del Diálogo del Sector Social realizada en la Gobernación del Guayas, donde los representantes de los diversos sectores insistieron en sus propuestas para reformar el Código Orgánico de Trabajo. Hay temas muy sensibles en los cuales los trabajadores no vamos a hacer posiciones, por ejemplo con el regreso al contrato a plazo fijo, nosotros lo consideramos eso un retroceso histórico. Mientras que los representantes de los migrantes retornados buscan aportar a la matriz productiva. Proyectarnos en lo que es la pequeña industria, la microempresa, todo lo que es pymes, nosotros venimos a producir para crear espacios laborales, pero en ese caso también proponemos que nos dejen esos espacios dentro de estos programas. Con todos estos insumos se elaborará un proyecto borrador que el Ejecutivo enviará a la Asamblea Nacional. Marta Navarrete, Telerama Noticias.